Con siete años cogi un boli y no conocí el rap Escribí un cuento sobre ir con mi familia a rezar No me ha enseñado nada ver una cruz y un altar Excepto que amar significa sangrar Mi viejo es mi héroe, él me hizo crecer Mi madre un ángel, ella me supo educar Lo aprendió todo de Paco y de Doña Pilar Sabían un poco, criaron a catorce más Las cosas siguen pero tú te vas, esto es real Hay fuego en cada línea, no pilláis na Yo no tenía música, Cheriz conocía a Navi Que conocía al Dani y el resto es historia Ahora la gente se cree con derecho a opinar Dame un euro a cada verso que te hizo flotar Te lo di gratis, entonces no dijisteis na Paga mi plato y después hablamos de mi rap Yo creo en mi madre, creció en Carabanchel Y en mi padre que creció a los cuarenta otra vez Creo en Coimbra 6, creo en Pimargal Creo en mi puta vida y creo que sé rapear Con ocho años tuve un Wallman, no conocí el rap Solo una cinta dinámica, sete de cap Creo recordar que me enseñó algo que no olviden más They don't really care about us Annie dime si estás bien He comenzado por el hombre del espejo Y ahora pienso follarles también No hay doble rol, si lo que siento es este amor Exprimo este dolor y toda esa mierda San, mi educación en el San Viator De curas y concertao soy un pijo de mierda Tran, gracias a José Manuel en cuarto A Y a Manu y a Codeso por enseñarme a votar Con todos con los que quedaba afuera Para dejarnos la cara mullidita como un pan Les deseo paz Hemos aprendido a hostias la verdad Pero hemos aprendido mucho y si no da igual Fuck, dame margen para respirar Si no voy a tener que hacerlo a hostias una vez más Las cosas siguen pero tú te vas Aún recuerdo el sexto partido contra Utah Yash Con nueve años tuve un sueño, no conocí el rap Empecé con la manía de hacer todo encajar Voy a quemar mil vendemotos desde esta ciudad Pilla unas birras si quieres venir a mirar Un río de sangre me sigue hasta donde estoy No he matado a nadie en mi vida, la sangre es mía toy Pero hay un rastro de pisadas todavía De los que entraron y se fueron sin decirme nada Mira, nada va a salirme gratis Escondía la comida en las service Quería salir a tirar triples Unos años después Con el Juajo y con el Horus Sacábamos de quicio al esmes en el mismo sitio Y todo cambia siempre, realness Yo me llamo Z Tangana y esta es mi memory lane No hace falta que escupáis sobre lo que no hacéis ¿Qué coño de Egotrip? ¿Quién coño sois quién? Con diez años descubrí el rap Ill communication y fear of a black Me imagino que habré dejado claro Que no me importa una mierda Nada que no haya tocado No huyo nunca, no hay de qué escapar Las cosas siguen pero tú te vas Dale vueltas tú verás Me grababa los temas En los intros y en el tiempo Que rappers que molaban dejaban detrás Y ahora en qué tengo que pensar I don't really give a fuck No me importa una mierda este rap Escupo ciencia para perros listos A base de escucharme discos hasta reventar ¿A quién queréis cambiar? ¿O contra quién queréis luchar? Esta es mi vida, la tuya tú sabrás Piensa que las cosas siguen pero tú te vas Perro Piensa que las cosas siguen pero tú te vas Pero tú te vas Piensa que las cosas siguen pero tú te vas Piensa que las cosas siguen pero tú te vas Piensa que las cosas siguen pero tú te vas